Hola a todos, espero que estén súper súper bien, mi nombre es María Sol o Sol como quieran llamarme Bienvenidos otra vez a mi canal donde hablo de libros, hablo de críticas, hablo de todo lo que quieran saber Y el día de hoy les traigo un book haul, algo que nunca había hecho en el canal porque realmente no me interesaba Pero como vi que el canal estaba medio en activo dije, ah, tengo que hacer algo Entonces les voy a mostrar los libros que he obtenido tanto en el mes de septiembre como en el mes de octubre Cabe decir que los libros que me han dado son tanto de colaboración como los que he adquirido yo, o sea los que me he comprado Y voy a empezar con Paperweight de Meg Hasdun que es un libro que me ha dado ver editoras que estoy ansiosa por leer Y estoy haciendo una lectura conjunta en el mes de noviembre para leerlo junto a Flor de Plausible Ya que tenemos un grupo de lecturas conjuntas, así que si cualquiera que se quiera unir puede unirse y les dejaré el link abajo No estoy tan atento de que hable este libro pero creo que seguramente habla de una chica que está en un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas alimenticios Y que el libro era como en el transcurso de 27 días, no estoy tan segura pero tiene críticas muy buenas y tengo muchas ganas de leerlo Un libro que me ha dado la editorial en el no extremo es Playlist, las canciones de mi muerte de Michelle Falcoff Que es un libro que ya lo he leído, no también por los post-it, en el cual habla de un chico que se llama Sam Del cual su mejor amigo se ha suicidado y le ha dejado una playlist con canciones Y le dice que escuchándolas entenderá por qué se ha suicidado Y bueno es el recorrido que recorre Sam escuchando las canciones, cada canción pertenece a un capítulo La verdad que es un libro que me gustó mucho, no es de mis no ficción preferidos Pero la verdad que es una historia muy buena que te dejas como pensando Y también es una historia bastante, como que te llega mucho lo que ocurre en esta situación La editorial de Sam me ha dado Rafaela de Mariana Furianza, es un libro que me llamaba mucho la atención O sea que bueno, represento a una chica blogger y dije ah bueno, leamos luego Y también es de una autora argentina Entonces el libro habla de una chica en el cual tiene un blog Pero esta chica tiene como kilos de más y es algo que le afecta mucho y que muchas personas le han molestado Es un libro, no sé si tirando juvenil, sino es como un poquito infantil, un preadolescente Y habla de una chica que bueno, un día conoce un chico y se llama Simón Siento que es un libro que me ha decepcionado un poco Pensé que iba a ser mucho más fuerte pero la verdad es un libro para chicas preadolescentes no tan juvenil Me ha gustado estar detrás de los ojos de Rafaela Pero en sí no es de mis libros preferidos Pero en sí amo su portada porque es súper llamativa Es como que está como la sinopsis del libro escrito en letritas Y como que con la luz se nota, es súper cool, me encanta, me encanta Después CM también me ha dado Legend y también Prodigy Que Prodigy como verán es mi lectura actual Ambos pertenecen a la misma trilogía, Legend es el primero, el segundo es Prodigy Legend lo había leído en el book hace dos años más o menos Y la verdad que me había encantado Y no entiendo por qué no había tomado o seguido la trilogía en este momento Pero Prodigy la verdad que me está encantando Y te voy a decir que si te gustan las distopías, te han gustado los Juegos de la MED Te lo recomiendo, aparte me encanta la portada No es igual a la de Estados Unidos Pero me encanta que tenga el iconito acá Y mucho como... me encanta este frillo, me encanta, me encantan estos frillos En los meses anteriores me ha empezado a colaborar Linio Y Linio me ha dado un código MARÍASOL20 En el cual ustedes pueden utilizarlo para tener un 20% de descuento en libros En la página Esta empresa me ha dado Corazón de Mariposa Que es un libro bastante realista Parece un libro cliché por la portada Pero aparte me encanta la portada con el corazón Me encanta la portada por las letras Pero siento que parece un cliché a primera vista Es un libro muy fuerte que me ha gustado Tocan mucho lo que son los problemas alimenticios Así que si alguno quiere leer sobre el tema Y quiere leer una historia que le toque mucho Yo diría que esta es una buena historia Después me ha dado un libro de Blue Jeans Que tenía muchas ganas de leer Buenos días princesas, ya que he visto la película Y tenía que leer un libro de Blue Jeans No podía no leer un libro de Blue Jeans Entonces me han dado este libro Que lo he empezado a leer Pero no lo he terminado todavía Pero me gustaría que esta sea una de las lecturas Que tengan en el mes de noviembre Después la editorial Océano me ha dado Reiniciados De Amy Tintera O Amy Tintera Que es un libro distópico que me ha llamado mucho la atención Que tengo muchísimas ganas de leerlo Hablas como de personas que se han muerto Y como que las reinician Como las reinician y son como más fuertes Como tienen más capacidad de curarse rápidamente Entonces me llama mucho la atención Demasiado Aparte me encanta, me encanta, me encanta Me encanta la portada Es súper simple Pero creo que tiene mucho que ver con la trama Uno de los libros que yo conseguí Es uno de los finales de trilogía Que vengo esperanza de años Años y años Que nunca la había podido conseguir Y es Diosa de Josephine Angelini Que es un libro que quizá ustedes no conozcan Pero sí yo conozco Que es de la trilogía El Despertar Y cuando yo me acuerdo de tener 14 años Y haber leído lo que es la segunda parte Que me quedé con como ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo qué pasa Que no, no, no Como que me quedé mucho con la duda Y no podía encontrarlo Y que recién este año Lo encontré y me lo compré Y tengo muchas ganas de leerlo Pero aunque tengo que releer los libros anteriores Porque no me acuerdo mucho Acerca de los personajes Y para los que no sepan Sobre esta trilogía Es una trilogía que tiene que ver Con la mitología Sobre castas Sobre dioses de Orinbo No es como Percy Jackson Sino que tiene otra perspectiva Para así decirlo Pero a mí me ha gustado mucho He escuchado críticas negativas Como positivas Pero si les gusta mucho la mitología Como a mí Creo que les va a gustar mucho El último libro que he adquirido En estos últimos meses No es un libro que tenga que ver con la Lo juvenil Ni con algo que tenga que ver con lo narrativo Pero es un libro que me quería comprar Hace mucho tiempo Y la verdad que Necesitaba tenerlo Que es Creatividad Cómo llegar a la inspiración Hasta el infinito y más allá De Ed Stathmull Que es básicamente La historia de las animaciones De Pixar y de Disney Y como Digamos que el término Animación Siempre me llamó la atención Y me lo compré en el niño Que me llevó súper rápido Súper Bien Tienes a todo completo Y la verdad que es un libro Que estoy esperando leer Creo que lo voy a leer En vacaciones de verano Cuando termine Toda la secundaria Cuando termines de rendir todo Yo sé que no entra tanto En lo juvenil O en lo que es novelesco Pero la verdad que Quería mostrárselos Porque es un libro Que quería tener Y que Tengo muchas ganas de leer Ese ha sido el fin del video Espero que les haya gustado Ya saben dónde encontrarme En mis redes sociales Y también saben que Tengo un blog llamado Solo déjate llevar Donde pueden leer reseñas Críticas Pueden leer Distintas secciones Recuerden que pueden comprar Con 20% de descuento En el niño Aparte del código María Sol 20 Y espero que les haya gustado Mucho el video Espero venir con un video Más seguido Más seguido Espero, espero, espero Así que les mando un besito Grande a todos Hasta luego Más seguido Más seguido Más seguido Más seguido